El Centro de Almacenamiento de Materiales Reciclables, que encabeza Lemuel Vega, continúa sin llevar a cabo un buen trabajo para mantener las colonias libres de colchones, sillones y otros desechos que muchas familias no pueden llevar hasta esa dependencia por no contar con un vehículo que permita su traslado. Lo anterior origina que saquen estos desechos para que los vehículos de Camar pasen a las colonias y las recojan, sin embargo, esto no sucede, generando un ambiente de riesgo y mala imagen. No hay una atención adecuada en el servicio, obviamente ya sea de gente, ya sea de mantenimiento, lo que ustedes quieran, entonces yo creo que se debe poner mucha atención en este aspecto. Mala imagen para la ciudadanía, yo considero que sí, podría ser para que esto pare y ya no estén tirando basura en ese tipo de lugares, lotes, baldillos, cosas así. Bien, tiran sillones, colchones, que todo este tipo de cosas y no hacen nada. La población ya está quejando, ya vienen sus calles todas sucias y entonces, ¿qué está pasando allá? ¿Qué está haciendo el ayuntamiento? ¿Le paga o no le paga al que está comprometido a recoger la basura o qué está pasando? Las calles se ve horrible porque hay muchos turistas que pasan por todos lados, están llenos, bolsas de basura. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10. Landi Vera.